Dígame mi amor, me voy a conectar a otro dispositivo. Ya, entonces conéctese mi amor. Ya, entonces vamos a comenzar la oración de la mañana. Ya, como todos sabemos, el mes, estamos en el mes de julio, mes de la familia, ¿no? Y nuestro día comienza en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén, ¿no? Vamos a pedir por la paz y la salud en todas las familias del mundo. También vamos a pedir por todos los hogares de la tierra, por todos los esposos, los padres y los hijos. Por los ancianos y los huérfanos. Por las familias que no tienen hogar o carecen de los recursos necesarios. Por todos los padres y madres de familia en la iglesia, para que Dios les bendiga con el trabajo de cada día, ¿no? El tema que vamos a ver el día de hoy es el tema número 7. Tú que eres madre, procura que tu ejemplo sea el vínculo más fuerte para tu hijo. No discutas con tu marido delante de los hijos. No critiques al padre delante de los hijos. Ni le hagas daño. Ni lo disminuyas mediante el desprecio. El ejemplo de un hogar bien constituido es la mayor felicidad que puedes dejar a tu hijo. Por amor de ellos, aprende a sufrir. Si fuese preciso, porque ellos son el fruto que tú misma engendraste, ¿no? Entonces ahí tenemos que la familia ya es lo que da ejemplo a los niños para cuando sean grandes, ¿no? Y ahí tenemos una reflexión. Vive de tal manera que cuando tus hijos piensen en justicia, cariño e integridad, piensen en sí, ¿no? Entonces tenemos ahí un pensamiento del alma. Y también que para que los niños sean justos, que tengan integridad, con cariño, pues hay que, si van a discutir los padres, pues discutir aparte, ¿no? Que no esté presente los niños. Ya, vamos a rezar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Ven a nosotros a tu reino, hágase tu corosidad. Dios te salve María, llena este, gracias. para despedirnos Muchas bendiciones para este día Muchas bendiciones para este día Nos vamos ahora sí a tomar la asistencia Estamos en la hora de Barreiro Presente Beltrán Presente Cali Jorge Presente Chipe Cachadueñas Presente Damián Espinosa Presente Gracia Luciana Brianna Lanis Presente Mis Ok Presente Mis Ok Mami Emilia Lara Mami Presente Mis Iker León Carlos López Presente Ian Lucero Presente Brianna Malagó Guillermo Mantilla Presente Mis Ode Martínez Presente Elian Mera Aisha Miranda Valentina Montaño Mami ¿Cómo tiene pan? Pan, 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 pan Ana Aguera Luis Ortega Luis Ortega Luis Ortega Luis Ortega Presente Ya No, Luis Ortega Luis Ortega Cristel Paredes Ya levantó la manita Noelia Parra Presente Mis Matías Pata Presente Mis Yanni Pazmiño José Luis Peralta Presente Mis Ana Paula Pincai ¿Por qué me faltó? Me puso falta Si antes dije presente No, dijo presente Yo también Dijo tres veces Ya Ana Paula Pincai Presente Mis Ya Sofía Pozo Presente Mis Aneline Quirós Matías Rivas Presente Mis Dominic Rodríguez Presente Dania Zumba Presente Mis Jerónimo Vergara Presente Stephanie Zambrano Presente María de los Ángeles María de los Ángeles Gris Alba Ya Ya Entonces Están con falta María de los Ángeles Quirós Aisha Malagón Briana Iker León A Michipe Y Va Va Que no Mis Amiquipe Si estoy Yo A Michipe Ya mi amor Entonces para Corregirle No hay problema Ya Ahí es Ya Entonces Ahora si chicos Vamos a Trabajar Vamos a ver Lo que es Nos toca Maná Entonces a ver Ese ánimo Vamos a hacer El himno nacional No Si no estamos Lunes Ese no Nos toca Maná Quería decir El himno nacional Ya Entonces vamos A compartir La pantalla Ya Vamos a compartir La pantalla Con La diapositiva De Maná Entonces Por favor Chicos Con ese ánimo El día de hoy Vamos a ver Lo que es La amistad Es un regalo De Dios El objetivo Expandir Las oportunidades De las personas Y permitirles Ser dueñas De su propia vida A través De los procesos De enseñanza Valores éticos Y morales La convivencia Social La formación Humana Cristiana Y Nazarena Dominica Para la construcción De un proyecto De vida Desde De Jesucristo Y para que aprendan El respeto De la vida Dignidad humana Igualdad Derechos Justicia social Diversidad cultural Y social Sentido de la solidaridad Humana Y responsabilidad Compartida En nuestro futuro Y nuestro indicador Aplica principios De orden En todos los ambientes Que le rodea ¿No? Ya Entonces vamos A hacer el saludo A ver chicos El saludo Cuando diga tres Por favor Cuando diga tres Una Una Dos Tienes Dos Tienes Dos Tienes Dos Tienes Uno Hacen Dos Cinco Tienes Están haciendo Atrasado Tienes que ser Igual Ya El U Tienes que ser Igual y todos tenemos que decir así somos vida, verdad y verdad somos maná nada más, una sola vez nada más, entonces vamos a la una, a las dos y a las tres somos vida verdad y verdad somos maná una, una, una muy bien ya, el objetivo es de desarrollar una actitud bondadosa y generosa con los demás, no espérame un ratito y ahí vamos a ver la dinámica a ver espérense que está pensando el diablo está enojado es una razón el diablo está enojado llego todo a mi casa después de caminar tocó fuerte la puerta clac, clac, clac me dio mucha alegría y salimos a jugar él me dijo tengo a alguien que te quiero presentar Jesús es nuestro amigo amigo de verdad es príncipe de amor es príncipe de paz él vino desde el cielo a darnos su amistad vino a darnos salvación vida eterna y mucho más genial toti gracias por presentarme a Jesús jugando en el parque empezamos a cantar los salmos y canciones la, la, la los árboles bailaban al ritmo del tambor toti dijo el amigo que hoy tenemos el mejor Jesús es nuestro amigo amigo de verdad es príncipe de amor es príncipe de paz él vino desde el cielo a darnos su amistad ahora todos cantemos juntos Jesús es nuestro amigo amigo de verdad es príncipe de amor es príncipe de paz él vino desde el cielo a darnos su amistad vino a darnos salvación vida eterna y mucho más Jesús es nuestro amigo amigo de verdad es príncipe de amor es príncipe de paz él vino desde el cielo a darnos su amistad vino a darnos salvación vida eterna y mucho más genial muy bien Jesús es nuestro amigo ¿no? a ver chicos vamos a recitar con fe la siguiente oración la oración de maná ¿no? que tenemos que sabérnoslo todas ¿no? tenemos que saber vamos a la una a las dos y a las tres Santa María Madre Dios Madre tu bendecas a la una a la una a la una a la otra a la otra vamos a crecer parente a la otra ayudándonos a crecer nuestra Y vamos a tocar el himno, de pie. ¿Ya? Con mucho respeto. Tenemos con júbilo y gozo, la vida, la verdad y la virtud. La belleza de un movimiento, la semilla de Cristo Jesús. Un mensaje de amor y esperanza, evanemos en el corazón. Porque somos el Cristo y María, el ejemplo de nuestra misión. Somos para el movimiento, que avanzan en amor, tráfico. Y al templo de la Madre Sahara, hoy nos llena de gloria y mortal. ¡Sigo, grande! Teniremos abriendo las puertas de la paz, la justicia y el amor. La gracia será nuestra fuerza. Construyendo un mundo mejor. ¡Sigo, grande! ¡Sigo, grande! ¡Sigo, grande! ¡Sigo, grande! Me gusta la canción. Yo me gusta la canción. ya tiene que saberse el himno ya la experiencia de vida que vamos a tratar el día de hoy estás intentando ser una mejor persona cada día y vemos ahí la imagen que hay una niña pues porque no tiene zapatos y el señor de regala entonces siempre tenemos que intentar ser una mejor persona cada día y vamos a hablar sobre la temática de hoy es sobre la amistad la amistad, amor cada uno debe amar a su prójimo como se ama a sí mismo Mateo 22 39 ¿la vas? ¿alguien quiere hablar? mami no sé qué no acabo de leer dígame mi amor no hice puede sí ya, a ver apaguemos el audio ya entonces vamos a hablar sobre la amistad amor cada uno debe de amar a su prójimo como se ama a sí mismo Mateo 22 39 la base con la cual se fundamenta la amistad es el amor si no se quiere a la persona de corazón como se quiere a sí mismo no será una amistad verdadera si amamos a Dios con ese amor que es que él nos ha dado debemos querer a nuestros amigos la amistad no se dice se demuestra el hombre que tiene amigo a demostrarse amigo y amigo hay más unidos que un hermano Proverbios 18 24 la amistad verdadera se manifiesta con hecho entre más amor demos más unidos seremos con nuestros amigos la amistad es estar en las buenas y en las malas en todo tiempo ama el amigo el amigo es como un hermano en tiempo de angustia Proverbios 17 17 tenemos que ser amigos en todo tiempo la verdadera amistad se prueba ante las dificultades y los problemas son amigos fieles a aquellos que permanece antes, durante y después de las tribulaciones la amistad es actuar y hablar con la verdad fieles son las heridas del que ama pero importunos los besos del que aborrece Proverbios 27 6 los verdaderos amigos son transparentes y siempre nos dirán la verdad haciéndonos ver nuestra falla con amor o amonestándonos cuando actuemos mal aunque nos duela pero todo será para nuestro bien entonces ahí tenemos nosotros algunos proverbios que nos indica sobre la amistad por ejemplo en el proverbio 17 dice la amistad es estar en las buenas y en las malas cuando un amigo pues está en una calamidad y estar apoyándonos dándole el apoyo mutuo darle esperanza ya para lo que tiene entonces esa es la amistad conclusión una amistad no crece por la presencia de las personas sino por la magia de saber que aunque no las ves las llevas en el corazón hay algunas veces que uno no puede estar ahí cerca a lo menos ahora que estamos con la pandemia no podemos estar cerca de esa persona no podemos abrazarla pero estamos ahí apoyándolo apoyándolo diciéndolo por ejemplo si está en una calamidad pues decirle sigue adelante ten esperanza entonces apoyándolo ahí con mucho amor tenemos ahí también otra dinámica yo soy feliz porque Jesús es mi buena conmigo esa es la amistad yo soy feliz porque Él es mi gran amigo yo soy feliz porque Jesús es mi buena conmigo yo soy feliz porque Él es mi gran amigo yo quiero estar tranquilo si todo te va mal no me preocuparé si fuerte el viento es Jesús es mi amigo y me da protección por eso soy feliz y canto esta canción la, 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 la Yo soy feliz porque Jesús es muy bueno conmigo, yo soy feliz porque Él es mi gran amigo, yo soy feliz porque Jesús es muy bueno conmigo, yo soy feliz porque Él es mi gran amigo. Quiero escuchar historias que abren de Jesús y conocerlo más para aprender de Él. Quiero hablar con Cristo, abrir mi corazón, por eso soy feliz y canto esta canción. La, 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 la. ¡Hey! ¡La, la, 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 la! ¡La, la, 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 la! ¡La, la, 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 la! ¡La, la, 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 la! ¡Hey! Muy bien. Entonces, Jesús es nuestro mejor amigo, ¿no? Él es nuestro mejor amigo. ¡Compromiso! ¡Ese video nos había puesto la luz de religión! Claro, es que va de la par, maná, con lo que es formación cristiana, ¿no? Y como estamos hablando de la amistad, ¿no? Y está indicando que nuestro mejor amigo es Jesús, ¿no? Entonces, compromiso, compartir con tu semejante. Y el propósito, practicar toda la semana su compromiso adquirido, ¿no? De compartir con las demás personas, ¿no? Lo que le sobra, ¿no? Lo que no usted no utiliza, ¿no? No, no, no le sobra, sino lo que usted no utiliza, ¿no? Le puede dar a la otra persona para que lo pueda utilizar, ¿no? Como oración final, vamos todos. Es una oración de amistad con Jesús. Dice, Dios mío y Señor Jesús mío. Gracias por decirme que quieres ser mi amigo. Gracias por hacerme consciente de que quieres tener una relación íntima e intensa conmigo. Gracias por llamarme tu amigo o tu amiga. Y así demostrarme que quieres que te sientas cercano y próximo a mí, ¿no? Esa es una oración de amistad con Jesús. Y ahora sí, vamos a realizar nuestra guía número ocho, ¿no? Ya, vamos a compartir la guía número ocho para realizarla. Ya, y ahí tenemos la guía número ocho, ¿no? Dice, el último lugar, ¿no? Entonces, vamos a leer, ¿no? Entonces, a ver, este... Pongan ahí la manito para que puedan leer. ¿Quién quiere leer? Eso, muy bien. Ana Paula, Dania. Déjenme anotar aquí porque si no después... Ya. A ver, Ana Paula. De ahí viene Dania. De ahí viene Jerónimo. Ami. Dominic. Elian. Luis. Y Damián. Ya. Entonces, hasta el momento, ¿no? Entonces, vamos a compartir la pantalla. Ya. Déjenme activar acá. Más grande para que lo puedan... Ya. Entonces, tenemos ahí la guía número ocho, el último lugar. Entonces, Ana Paula solo lee desde un sábado hasta lo que es la parábola, ¿no? Ok. Un sábado, Jesús entró a comer en la casa de uno de los principales fariseos. 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 Fariseos, ellos lo observan atentamente y al notar cómo los invitados buscan los primeros puestos, les dijo esta parábola. ¿Ya? Entonces, ahí estamos leyendo, ¿no? Que era un sábado y Jesús entró a comer en la casa, ¿no? De uno de los principales fariseos. Y todos los observaban atentamente, ¿no? Y al notar que los invitados querían ser los primeros puestos y era que no sabían a dónde sentarse para ser ellos los primeros, ¿no? No querían ser últimos, ¿no? Ya. De ahí viene Dania. Lea solamente la primera, ¿no? Esta parte de aquí para ir comprendiendo, ¿no? Esta parte de aquí. La primera figurita. Si te invitan a un banquete de bodas, no te coloques en primer lugar, ¿no? Si te invitan a un banquete de bodas, no te coloques en primer lugar, ¿no? Entonces, aquí estamos viendo, ¿no? Que Jesús está dando, está este, diciéndole a los demás principales fariseos lo que es una parábola, ¿no? Ya. Jerónimo, sigue la segunda imagen, la de acá. ¿Por qué puede suceder que haya sido invitada otra persona más importante que tú? Y cuando llegue el que los invitó a los dos, tenga que decirle. Déjale decirte. Ya, muy bien. Ya, de ahí sigue Ami. En la tercera. Ya, este, y así, y así, lleno de ver, 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 gu, de vergüenza, de vergüenza, que tengas que exponerte en último lugar. Muy bien. Ya, entonces ahí está Ami. Ya viene Dominic, la cuarta. Ve a colocarte en el último sitio, de manera que cuando llegue el que te invitó, de diga y haz que quedarás delante de todos los invitados. Muy bien. Ya, ahí viene. Sí. Ya, ahí viene Elia. A ver, vamos de nuevo en la primera parte para ir comprendiendo. A ver, Elia. Que alzó la manito. Un sábado, Jesús entró a comer en casa de uno de los principales falseos. Ellos lo observan y lo observan y lo observan y lo observan como invitados. Y lo observan como invitados los primeros puestos y les dicen esta parábola. Parábola, ¿ya? Entonces, ahí está. De la manito. Aquí ya sigue Damián. A ver, Damián. Damián. Gracias.